Bueno, le va a pegar Ramos, 43 minutos, tiro libre para Peñarol, viene, se entró, pasó por arriba, no alcanzó Viatri, no pasó por arriba del punto penal, fue más hacia la puerta del área, la busca otra vez, bien Lucho, la Quintana que no, la Quintana toca, juega atrás para Cristóforo, ahora para el Mota, Gargano con ella, Gargano que levanta puerta del área, la va a buscar Viatri, la bajaron, le quedó para Rossi, la como, ay, que le quedó muy larga, la corre otra vez, la va a sacar Feni, sigue presionando Peñarol que obliga, pero Feni se... Desenvuelve con ella y juega por la derecha, para este lado, para Lolo, la domió, viene ese Lolo, ¿no? El Lolo toca la pelota, toca corta, va otra vez para él, la aguanta, controla el férigo, quiere meter el centro, la controla, se la lleva por la derecha, lo marcan dos, sigue el Lolo, saca el pase, no es bueno, intersecta Peñarol, la va a sacar otra vez el abril negro por menos, pasala bien Menose, recupera Menose, va, forcejó, ganó bien Menose, bien, Menose, 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 Largala, Largala, Menose, Menose, Aga, Billy, la para Billy, encara Billy, Billy, se demora demasiado, Billy, sigue, Billy, va, Billy, 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 juega la pelota por derecha para el basquito, va a tirar el centro, viene el centro, vamos, cabezazo, y es penal, dice que fue un choque, para mí lo empujan, para mí lo empujan al jugador de Peñarol, creo que la Quintana que entraba por atrás, lo empujan, a ver, a ver, quiero dar la repetición, ahí va, saca el brazo, bueno, creo que no es penal, creo que no es penal, va a sacar la pelota, Feni, no es penal, 44 minutos y medio. Chapas de color para su techo, directamente de Francia, primera calidad mundial, a ver, no, para mí no es penal, no, no es penal, no es penal de ninguna manera, sacó la pelota, otra vez la gente, Feni, arriba, Peñarol la busca, Cristóforo la van a quitar, domina nuevamente, Feni, va para la ubicación de Juan Alves, levanta Alves, quiere quitar Ramos, golpe de cabeza, rebota, sale a buscarla Peñarol, Cristóforo, tocó bien, colocó la pelota por el medio, va Peñarol, 5 minutos más, se van a jugar, pero pasala bien, Cachila, la va a buscar otra vez Peñarol, se queda con ella, ahí, ahí, la dejó corta el Vasco, corre Dawson, bien Dawson, bien, ahí, 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 Vasco, lateral que va a tomar fe. Machado Neumáticos, la mayor variedad en llantas, cubiertas al mejor precio, alineación, balanceo, frenos y lubricación, machadoneumáticos.com Estamos jugando adicionales, faltan 5 a 4 minutos y medio, 0 a 0, como sea el gol, pero que venga, 0 a 0, lateral que va a tomar Feni. Todos los repuestos Chevrolet, ahí están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial General Motors, Mirvic, cerro largo y llegue. Una pelota por la zona central, va buscando Peñarol, la controla Feni por sector derecho ahora, va a venir el centro, remate al arco, Dawson, pegó en el palo, el disparo del Lolo, la sacaron, y ahora penal, penal, penal del Vasco. El remate del Lolo, penal, y será gol de Feni, esperemos que no. Le va a pegar a la pelota, penal, bien cobrado por el árbitro, el penal que hace el Vasco, contra jugador de Feni, y Feni que otra vez, en la hora, tiene la chance de abrir el remate del Lolo de afuera, no llegó Dawson, pegó en el palo, y ahora hay penal para Feni, lo va a mirar el bar, pero fue penal, está bien cobrado, penal para Feni, y un perro que entra ahora a la cancha, bueno, penal para Feni, faltan 3 minutos, penal que va a tomar el conjunto de Feni. Chorizos extra Catibelli, siempre imitados, nunca igualados, Catibelli, ese Catibelli. Bueno, a ver quién le va a pegar el penal, eh, no, no es Amaral, eh, a ver, vamos a ver quién le va a pegar, a ver, bueno, vamos Peñarol, faltan 3 minutos, penal para Feni, y si empujaba Peñarol, no concretó, y esta última, aparece la posibilidad para Feni de concretar a través de tiro penal, vamos a ver quién le va a pegar a la pelota. Aberturas de aluminio y madera, al mejor precio de plaza, Blanco y Espino, la esquina azul de las aberturas, están General Flores y Blanvenguez, BlancoYespinoAberturas.com Amarilla para Gargano por protestar, Camilo Núñez le va a pegar la pelota, se que la tiene en la mano. Tiene que descargar un contenedor, Ramírez te da la solución, llámalo a Ramírez, Ramírez cada vez más alto, Ramírez.com.uy Bueno, ahí tiro penal que va a tomar Feni, 0 a 0 el partido, el penal fue, lo sacan a Gargano, penal fue, el remate del Lolo genera todo esto, ¿no? Sí, pero lo más preocupante de todo, Quique, es que al no contener y estar volcado arriba y no tener precauciones, es el octavo, el noveno remate. Claro, de media distancia. Exactamente, un desorden te lleva a que haya riesgo. Bueno, tiro penal que va a tomar el equipo de Feni. No sumes nadie por el partido, mejor suma puntos. Ahora con tu tarjeta de crédito, BBVA, Peñarola, además de los descuentos, también sumas puntos. Bueno, se va a agregar, calculo un minuto y medio más, ¿no? Porque demoró bastante esto del penal, le va a pegar Vega a la pelota, penal para Feni, 0 a 0 el partido. Venía haciendo méritos, Peñarola, estuvo cerca, pero hay que hacerlo, hay que empujarlo, hay penal que va a tomar el equipo de Feni. Cortinas en Rollar, Malvin, todo en cortinas metálicas, fabricación, venta y service para el hogar, oficina o comercio. 0-826-49, cortinas en Rollar, malvin.com.uy. Bueno, vamos, vamos Kevin, vamos Kevin, vamos Kevin, vamos Kevin, vamos Kevin, vamos Kevin. Vamos, vamos Kevin. Falta un minuto y medio, 0 a 0, penal para Feni, le va a pegar la pelota. Ahora, el futbolista de Feni, va a rematar Vega, tiro penal que va a tomar Vega, Gonzalo Vega, está Kevin Dawson, abre los brazos, allá va Vega, toma carrera, se frenó, va Kevin, gol, gol. Gol de Feni, Vega, 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 penal y gol para Feni. Feni, a dos minutos del final, Feni pone el 1 a 0 y parecería que la victoria para un equipo que vino a hacer su negocio. Esperar, contragolpear, Peñarol desordenado, desesperado y Feni que se pone 1 a 0, gol de penal por parte del jugador Vega. 1 a 0 Feni. Feni tiene, conoce sus limitaciones, se aferró a un libreto y bueno, lamentablemente abre el marcador, pero todavía se puede, se puede llegar, se puede llegar, una pelota quieta o una pelota bien puesta, de repente nos da la posibilidad de llevar un empate hoy. Bueno, 1 a 0 para Feni. Ese, hubo un duelo allí en el penal porque amagó en la carrera y demás y bueno, y se van a jugar 2 minutos más, ¿no? Estamos con el 95, 2, 3 minutos más se van a jugar, calculo yo. Puede ser que sean un par de más de minutos. Hubo una amarilla, agrega, ahí está agregando, creo que 1 o 2 no vi. Parece que 2. Sí, parecía que 2. Y creo que la amarilla... ¿Es para el autor del gol? ¿Para Vega? Se saca la camiseta. Por el festejo, bueno. La camiseta. Bueno, movió Peñarol, pierde un a 0, vamos Peñarol.